Hola gente, muy buenas, bienvenidos otra vez a otro capítulo de Witcher Blood and Wine, os explico que es lo que vamos a hacer hoy Vale, vamos a ver, hoy vamos a hacer una misión secundaria, vale Que es la de las mutaciones, vamos a ganar una mutación más cuando la completemos La misión se llama Afronta lo Desconocido, vale Que tenemos que hacer, vale, tenemos que ir a buscar en la tumba del Doctor Moro En el cementerio de Orlemus, con tu sentido de brujo, vale Vamos a ir allí al cementerio a buscar, vamos a ir allá, estamos aquí al lado Vale, ya estamos aquí La arca armadura más guapa de cuero es la armadura de la luna nueva Vamos a buscar por aquí entre las tumbas Esta es Inscripciones en Elder's Speech Salvation lies not in Dolnevda, but in our hearts Glory be to Elderin No, 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 no No, 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 no Sí, página enalar elці Trujillo No, 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 no Gracias. Coño, veía que no lo podía cortar el veneno, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Gracias. Ha, did it. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So here, all crystals in place. Show me what you got. Just need to pick an entry. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavour. One greater and more significant than any I have thus far undertaken. For it relates to me personally. To myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid that saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the witchers, my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honour that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last come to my mind that I am going to start the mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse set mutations and restore Jerome to a normal life. So, Professor wasn't out to enhance witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. Observation 22, despite applying a surfeit of toxic substances significantly more than usual, The subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this could be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Observation number 30, the mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I've found a way to make the mutations less taxing. Invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop. Remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. Let's go, that the guy wants to help his son. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, refifed, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did, in a sense, come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Years of experiments. But photo. Iく pur param tetra. The brujers! I swear to my teammates, and I apply them for my natural effect. If they take my touazic, si sobreviven adquieren unas mutaciones, uno mutan y adquieren los poderes como los que tiene Gerard oído más potente, visión, mucho mejor, mucha más fuerza prácticamente inmortal por edad vale, el tío no consiguió recuperar a su hijo bueno, vamos a ver así, el profesor trató de neutralizar los efectos de la mutación de la mutación solo logró que los mejora usó los albúmenes de los centipedos gigantes como su base mutación necesito ir a un agujón desaparecer die Hostia Hostia, hay dos Toma, cabrón Dios Que asco, me dan a mí estos bichos, eh Hostia Guau Toma, cabrón Pero cuantos, coño Cuantos hay, joder Dios La madre que parió 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 Estoy aquí conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene alguna cicatriz que otra, ¿eh? Hostia. Qué guapo está este juego, por Dios. Qué bueno es. Mejor juego que he jugado en mi vida. The Witcher 3. Mejor el juego. Mejor el juego. Vale, todo esto es nuevo Para que la investigación de mutaciones tenga éxito Tienes que invertir el número requerido De puntos de habilidad y mutágenos Vale Elige una de las mutaciones avanzadas Vale Ojos de gato Requisitos, baño de sangre y euforia Vale Replica mortal El daño causado por ataques de espada aumentan un 25% Joder Claro, pero no tengo ni puntos de habilidad ni nada Bueno, pues ya lo veremos más adelante cuando tengamos los puntos necesarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.